Buen día chicos, hoy aprenderemos a preparar un postre rico, delicioso, muy sencillo y sin horno. Aquí podemos ayudar todas la familia con la finalidad de divertirnos y pasar unas buenas vacaciones. Necesitaremos dos galletes de paquetes marías, media taza de jugo de limón, que aproximadamente serán de 6 a 8 limones. Esto va a depender de la cantidad de jugo que tenga el limón que ustedes hayan usado. También vamos a necesitar media taza de leche normal, de la que tenemos en casa. También necesitaremos una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. En una licuadora, con ayuda de papá o mamá, si es que así lo requerimos, vamos a colocar la leche evaporada, la leche condensada, así como nuestra media taza de jugo de limón. Hay que agregar completamente el contenido, no dejemos nada, nada adentro. Licuaremos por aproximadamente minuto a minuto y medio, dependerá de la consistencia de nuestras leches, así como del jugo de limón. Deberá tener una consistencia cremosita, no líquida, lo cual nos ayudará con el relleno de nuestro pie. Una vez lista la crema, colocaremos una bandejita como esta de la que estamos viendo aquí, más o menos es de un tamaño medianito y con algunas galletas marías formaremos la base. Hay que remojarlas en leche, este es un pequeño consejito que les doy, ya que les permitirá que la galleta no absorba por completo la crema y en ese sentido pues tendremos un postre con un relleno todavía más cremosito y por ende con diferentes niveles. Así iremos sumergiendo cada galleta hasta cubrir la totalidad de nuestra bandejita. Seguramente quedarán algunos huequitos entre las galletas, por lo cual pueden trocear una galleta o varias según las que necesiten y colocarlas entre los espacios que ha dejado para que no pierda uniformidad y así pues poder colocar nuestras diferentes galletas, más o menos algo así. Una vez que esté lista la base, comenzaremos con ayuda de una pequeña espátula a vaciar un poco de la crema que hemos creado en nuestra licuadora. Fijan, es apenas un poco, lo iremos esparciendo con la misma espátula o con cualquier elemento que nos permita ir repartiéndola a lo largo de nuestro molde. Una vez terminado nuestra base, empezaremos a colocar el resto de galletas, nuevamente sumergiéndolas y repitiendo el proceso anterior, una a una, colocando la crema al final encima de. Procuren cubrir muy bien cada espacio, que no quede ningún huequito, al final nos quedará algo así. Podemos poner un poquito de limón y galletas para poder decorar, ¿de acuerdo? Ya la decoración será de cada uno de ustedes, pero más o menos quedará algo así. Es a su gusto, es a su elección. Troceamos un poquito de la galleta alrededor, como una forma de presentación. Se fijan, no nos ha costado mucho trabajo, ha sido un postre simple y que pasará algunas horitas en el congelador de nuestro refrigerador para poderlo degustar. Decoraremos, es a gusto, cada quien podrá hacerlo como guste y al final obtendremos nuestro postre, el cual estará listo para ser degustado después de haber pasado un par de horas en el refrigerador. Déjenlo por ahí y después podrán ya disfrutarlo. Espero que les haya gustado esta receta, chicos, excelentes vacaciones y hasta pronto.